Hola a todos, os voy a hablar de algunos sucesos importantes de la historia de España. Me voy a centrar en el siglo XIX y XX. La Guerra de la Independencia de 1808 fue una guerra entre España y el emperador francés Napoleón I, en la que España se opuso a que el trono español estuviese dirigido por los franceses. Otro suceso importante fue la Constitución Española de 1812, también conocida como la Pepa. Esta constitución otorgó el poder de la nación a los ciudadanos, estableció la monarquía constitucional y la separación de poderes, y creó libertades nuevas para los ciudadanos. La Primera Guerra Carlista fue una guerra civil que se desarrolló en España entre 1833 y 1840, entre carlistas, los que estaban a favor del absolutismo, e isabelinos, los que estaban a favor del liberalismo. Un evento muy importante en la historia de España fue el sexenio revolucionario, que tuvo tres etapas. La primera etapa comenzó con la Revolución La Gloriosa, en 1868, en la que el ejército se pronunció. Esto llevó a que la reina Isabel se exiliara. Durante este tiempo hubo un gobierno provisional al mando de un general. La segunda etapa comenzó con el reinado de un italiano, Amadeo I, que solo duró dos años. Y la tercera y la última etapa se caracterizó por la Primera República, que al final terminó con un golpe de estado de un general. La Guerra de Cuba fue una guerra que enfrentó a España y Estados Unidos en 1898. Estados Unidos intervino en la Guerra de la Independencia Cubana, y finalmente España perdió esta isla y algunas otras. Otro suceso importante ocurrido en España fue el reinado de Alfonso XIII, periodo de la restauración. El inicio del reinado de su padre puso fin a la Primera República. Como Alfonso era menor de edad, no podía ser rey, pero cuando su madre murió, Alfonso, en 1902, tomó el trono. Alfonso XIII apoyó el golpe de estado del general Primo de Rivera en favor de una dictadura que duró de 1923 a 1931. La Segunda República surgió gracias a que los republicanos ganaron en las primeras elecciones contra el general Primo de Rivera. En este tiempo de la República, de 1931 a 1939, se estableció un estado democrático moderno. La Guerra Civil Española duró entre 1936 y 1939, durante el periodo de la República. Esta guerra surgió por la extensión del movimiento fascista internacional, entre el bando republicano y el bando fascista. Esta guerra terminó con muchos muertos y heridos. La Guerra Civil Española terminó con la victoria del bando fascista, estableciéndose en España una dictadura franquista. La dictadura franquista duró 36 años, hasta que el general Franco murió. Durante esta dictadura, Franco logró una apertura y un crecimiento económico. Sin embargo, privó a los ciudadanos de sus libertades. Por último, pero no menos importante, la democracia parlamentaria comenzó con el reinado de Juan Carlos I como sucesor de Franco. En las elecciones de 1982, ganó el socialismo y el presidente Adolfo Suárez aprobó medidas democratizadoras y otorgó libertades a los ciudadanos. Debido a esta transición política, hubo una revolución social y cultural, llamada La Movida, a favor de las libertades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!